Bueno, hubo un lío bárbaro en el Gran Hermano Español, ¿se enteraron? Sí, terrible, terrible. Y parece que hubo un... Algo que empezó con un toqueteo, con un jugueteo, y después se puso serio. Nos lo mostró el Canal 26, mirá. Apoyados en la curiosidad y el morbo de la gente, realities como Gran Hermano son un éxito prácticamente en todo el mundo. Encerrar a un grupo de personitas puede ser cuestionable, pero se supone que es gente grande que elige hacerlo, y que ahí adentro todo está bajo control. Sin embargo, a una participante de Gran Hermano de España le tocó bancarse algo mucho peor que convivir con Nino Dolce. La imagen de lo que sucedió en España es que hubo un abuso. ¿Abuso sexual? Un abuso sexual de algunos de los competidores, ¿se puede decir competidores? Sí, de los integrantes de la casa, para con una de las chicas. Este programa lo que hace es mostrar en vivo, en tiempo real, siempre en un canal, un canal de cable, lo que está pasando casi hizo exactamente lo mismo, ¿no? A 24 horas. Lo vio todo el país y nadie tomó ninguna medida al respecto de lo que ha sucedido allí en el Gran Hermano Español. Se supone que hay ciertas reglas de convivencia para evitar que las cosas pasen a mayores adentro de la casa. Pero el Gran Hermano, que todo lo ve, en este caso debía estar mirando para otro lado. El video se ve claramente como los participantes manosean a una chica ante la risa de sus compañeros. Esto se va a ver en un segundo nada más. Primero están ahí, como ven ustedes, en una especie de living o de comedor, para decirlo. Después de empezar con estas bromas, la van a llevar a la habitación y van a ver ustedes las imágenes que realmente son aberrantes. Nadie, ni adentro ni afuera, hizo nada por detener la situación. Y lo que algunos podrían tomar como una burda broma pesada, terminó convirtiéndose en un notorio y vergonzoso abuso. La chica, como verán, ustedes quieren salir, pero tampoco lo hace agrediéndolos, sino que le está diciendo, salgan. No molesta. Pero todos se ríen. Los hombres de la casa, digo, ninguno toma medidas. Se trata de... Yo digo, hay palabras que no tengo que decir, que se ven claramente con lo que hacen los muchachos, ¿no? Se trata de un episodio que salió en vivo a toda España. Son dos los participantes que comienzan a molestar a una de las chicas. El chiste primero es sujetarla de manera de poder, como veían ustedes en el living o en el comedor, arrojarle un líquido que se inula a ser semen masculino. Sí, sí. Y después la manosean como gran allí en la habitación. Bueno, y sus compañeros... Me herido de vergüenza. A ver, más allá del repudio público que puede tener en España, acá y en el resto del mundo, legalmente tienen que tomar acciones. Ignoremos qué medidas tomará la producción del reality contra estos perejiles, pero el mal ya está hecho. Lo único que queda por preguntarse es hasta qué punto puede permitirse que sucedan cosas como estas pensando en el récdix. Mirá vos, podía haber tipos más pelotudos que los que nos conocimos en el gran hermano de la Argentina. No se podía superar. Y me pregunto si tienen que tomar medidas los directores y productores de reality o autoridades que ya directamente se metan a la policía en un caso de eso que se televisó. Digo, no sé si quedan en el ámbito de un programa de televisión. Bueno... ¡Venga, no sé si quedan en el ámbito de un programa!